Señoras, señores, estimados socios, sean todos bienvenidos a la segunda jornada de este ciclo de cuatro conferencias que ofrecerá el historiador Eduardo Lázari sobre la generación del 80, organizado por la subcomisión de biblioteca, desarrollado exclusivamente para el Jockey Club. Como sabrán, el tema general que tratan estas charlas es la generación del 80. En el día de hoy específicamente vamos a abordar la figura de una de las personalidades más importantes de la historia argentina, el general Julio Argentino Roca. Por ello el tema específico de hoy está titulado Roca, el general presidente. Les contamos que el historiador Eduardo Lázari es un especialista en la divulgación y preservación del patrimonio histórico y cultural de la República Argentina. Es fundador y presidente de la Fundación Arquitecto Ingeniero Francisco Salamone. También es presidente de la Junta de Estudios Históricos del Buen Aire. Es miembro de la Asociación Sarmientina de Buenos Aires, prosecretario del Instituto de Investigaciones Históricas Julio Argentino Roca, integrante del Comité Académico de la Fundación Centro de Estudios Presidente Arturo Frondizi, y socio del Foro del Periodismo Argentino. Se desempeña además como asesor en patrimonio histórico en la Municipalidad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, como responsable de turismo patrimonial en la Municipalidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, y es el coordinador de la capacitación de guías de los cementerios dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son un clásico porteño sus visitas guiadas al Cementerio de la Recoleta, siendo el autor de la audioguía oficial de este sitio patrimonial. Es además el responsable de las visitas guiadas del Centro Naval del Cementerio Británico de Buenos Aires y del Palacio Balcarce. Tiene una gran actividad en los medios de comunicación, siendo conductor del programa televisivo Maravillas Porteñas por el Canal de la Ciudad y columnista del canal de noticias TN de la Ciudad de Buenos Aires, además de los programas radiales Buenos Aires Mágica en FM la 2x4 y Viejos Vinagres en la radio de la Ciudad de Buenos Aires. Es columnista en los programas Vivamos la Vida de Radio Mitre y Por la Vuelta de FM la 2x4, todos ellos de la Ciudad de Buenos Aires. Ha publicado además los libros Leyendas Urbanas e Historias de mi País y Laberintos de Historia y de Pasión. Es habitual redactor de columnas sobre historia argentina y porteña en diarios de Buenos Aires y es columnista dominical del diario El Liberal de Santiago del Estero. Ha sido distinguido como miembro de la Comisión de Honor del Museo de Historia Regional de Tristán Suárez. Fue galardonado con los premios Santa Clara de Asís, Testimonio Unión Nacional, Orden del Farol y Sesquicentenario del Café Tortoni. Ha sido declarado como personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Damas, caballeros, tenemos una vez más en nuestra casa el honor de recibir al historiador, como a él le gusta ser presentado, Eduardo Lázari. Una observación sobre la presentación tan enjundiosa. En realidad participo de tantas instituciones con la finalidad de desconcertar al enemigo. No, porque no saben si atacarme por sarmientino, por roquista, por frondicista, y entonces dejamos todo en orden. Es una broma, uno lo que hace es tratar de hacer la historia. Quiero agradecer al Jockey Club que me haya convocado, en la persona de su presidente, Juan Villar Urquiza, en la persona del presidente de la Comisión de Cultura, el señor Ludovico Videla, y por supuesto de José Nogueira, que fue quien inicialmente me convocara aquí. Es para mí un honor estar aquí y sobre todo muy halagado por la importante y distinguida audiencia de esta charla. A mi izquierda, lo cual sería una contradicción, se encuentran varios miembros de la familia Roca y del Instituto Roca, a quienes les agradezco particularmente la presencia aquí. Y para mí hablar de Julio Argentino Roca es hablar del máximo líder político que tuvo la Argentina en su historia. Vamos a tratar de demostrarlo a partir de nuestra charla. Los historiadores tenemos el defecto de siempre hablar de los personajes siguiendo la línea de tiempo que nos sirve como ordenadora. Hay que decir que Alejo Julio Argentino, ese es su nombre completo, nace en las afueras de la ciudad de San Miguel del Tucumán, el 17 de julio de 1843, que por esas carambolas de la historia coincide con la fecha de la muerte de Carlos Pellegrini en 1906. El 17 de julio. Nace en una familia entroncada en la tradición hispánica, los Roca eran una familia presente durante muchas generaciones en el Tucumán, y de una familia de raigambre cordobesa, los Paz, así que don José II, el coronel, como lo llama la familia, y Agustina Paz fueron los padres de una curiosidad que tienen los Roca, o tenían los Roca, que eran, digamos, cada generación tenía muchos hijos de un sexo y uno solo del otro. Entonces, Roca eran ocho hermanos varones y una mujer. De esos varones, tres, Rudecindo, Ataliba y Julio, van a tener cinco hijas mujeres y un hijo varón. Un entretenimiento familiar, se ve. Hay que ubicarse en el tiempo, 1843 era un tiempo en el cual había terminado la más sangrienta etapa de las guerras civiles argentinas, entre 1838, cuando comienza el bloqueo francés y se produce la entrada del ejército boliviano en el norte argentino, hasta la muerte de Juan Lavalle. Piensen ustedes que murieron en combate, fusilados o asesinados, diez gobernadores de provincias argentinas, federales, unitarios. Es decir que Roca nace en un contexto de violencia política extrema, de empobrecimiento general de las provincias por las guerras civiles y sobre todo de debilitamiento de las vidas familiares por esta circunstancia. Eso le va a permitir a Roca, por un lado, y a sus hermanos por supuesto, forjar un carácter muy templado, sobre todo por la personalidad del coronel Roca, que fue héroe de la independencia, que peleó bajo las órdenes de Manuel Belgrano, de José de San Martín, de Simón Bolívar, de Carlos de Alvear, y va a morir peleando por la patria en la guerra contra el Paraguay bajo las órdenes del general Bartolomé Mitre. Es decir, un hombre que estuvo 50 años en las armas. Esto es importante para entender lo extraordinario que fue el proceso de la organización nacional, que proveniente de un tiempo de guerras externas y guerras internas, le propone la paz a la Argentina y la logra. Es decir, ahí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. No había cumplido 10 años este jovencito del cual hay recuerdos de cierta picardía. La casa natal todavía existe en un estado bastante ruinoso, pero recuperable. Esperamos poder recuperarla en un paraje que se llama Las Talitas. De hecho, en los últimos años se han podido hacer un par de homenajes y se la ha reconocido a la casa que estaba sumida en el olvido. Bueno, no tenía 10 años Julio Argentino cuando se sanciona en Santa Fe la Constitución Nacional. Obra magna de un momento histórico relevante que yo siempre destaco porque Urquiza, luego de resolver lo que llamaríamos en términos modernos la interna federal, entre los apostólicos que eran los que creían en el sistema de caudillos y los dogmáticos que eran los que creían en un sistema constitucional dentro del partido federal, insisto con esto, en esa resolución ganan los dogmáticos, Urquiza se siente heredero de Dorrego, que era un federal dogmático, un federal constitucionalista, y apenas vence a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, la batalla de Monte Caseros, aquí muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, Urquiza cambia el curso de la historia, e insisto en la figura de Urquiza porque para mí es la figura política que empieza a moldear el carácter de Julio Argentino Roca, él le propone un acuerdo político a los unitarios. Eso fue lo que hizo posible la organización nacional. Los unitarios dejaron de lado su intención de hacer un país unitario y los federales dejaron de lado su intención de hacer un sistema de caudillos. Entonces, en Santa Fe se reúnen 20 unitarios y 6 federales, sancionan una ley magna de características federales, y Urquiza da la gran sorpresa sometiéndose a esa ley. Y la primera fórmula presidencial de los argentinos fue la del jefe de los federales, justo José de Urquiza, junto al jefe de los unitarios, Salvador María del Carril. No se hace muchas veces hincapié en este acuerdo político que hizo posible la Argentina moderna. En ese tiempo, ya desde 1849 funcionaba en Concepción del Uruguay, que era la capital de la provincia de Entre Ríos, el colegio del Uruguay. Porque nosotros hablamos de la banda oriental, de la República Oriental, que remiten al río Uruguay. Entonces, Entre Ríos era la banda occidental. Y era la banda occidental mirando al Uruguay. Después, ya en la presidencia de Roca, Entre Ríos gira sobre sí misma y empieza a mirar hacia la Argentina y traslada la capital al Paraná. En ese lugar, en Concepción del Uruguay, se funda el primer colegio laico del país, que es el Colegio del Uruguay, que aún hoy existe y tiene su sede en el edificio que construye Urquiza en la década de 1850, una joya del patrimonio argentino, cuna de varios presidentes argentinos. ¿Y qué hace Urquiza para fomentar la Unión Nacional? Invita a todas las provincias a mandar dos jóvenes, elegidos entre los mejores, había una idea de élite claramente en ese tiempo, a estudiar en Concepción del Uruguay. Y del Tucumán llega Julio Argentino Roca. De Salta va a llegar Victorino de la Plaza, contemporáneamente. Y así, de distintas, de Tupisa, es decir, de lo que hoy es Bolivia, llega Eduardo Huilde. Todos estos hombres se educan y allí es donde influye su padre, porque había, en aquel tiempo se llamaban aulas, el aula militar, el aula filosófica, el aula humanista, el aula artística, el aula matemática, y Julio Argentino se enrola en el aula militar. Esto lo va a convertir a Julio Argentino Roca en integrante de las primeras promociones de militares argentinos con formación estrictamente militar. Esto es muy, muy importante. Y ahí empieza a desarrollar su carácter. Tiene que participar de la defensa de Concepción del Uruguay cuando las tropas del general Madariaga y el general Hornos, ya separada Buenos Aires de la Confederación, intentan hacer caer el Congreso Constituyente y atacan Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Y ahí empieza a despabilarse el mote que lo va a caracterizar toda la vida, el zorro. Esa va a ser la forma en que cariñosamente amigos, adversarios, el pueblo, los medios de comunicación, lo van a tratar a Roca toda la vida. Y la primera picardía que hace era un colegio internado, eran pupilos. Entonces, los sábados y los domingos a la tarde los dejaban salir, pero a las nueve de la noche se cerraba la puerta implacablemente y el que no estaba adentro iba a tener un grave problema en forma inmediata. Roca llega un día nueve y media, golpea la puerta y de adentro oye la voz del portero que le dice, son las nueve y media, no se abre la puerta. Lo cual hubiera sido un incidente que además, como todo quedaba registrado, implicaba un demérito académico. Entonces Roca con mucha astucia dice, mire, me queda un peso, tengo un peso en el bolsillo. Y entonces el portero, bueno, la entrada cuesta un peso. Abre la puerta al portero, Roca le da el peso, deja su gorra en unos banquitos que estaban contra la pared y le pide, uy, me olvidé el Kepi, me lo alcanza. Entonces el portero desprevenido sale, toma el Kepi y siente que la puerta se le cierra detrás. Y de adentro una voz, la de Roca que le dice, la entrada un peso. Le abrió la puerta y así fue. La otra anécdota que hace a este portero es que él dijo que jamás se iba a ir del colegio. Lo jubilan, en atención a eso, lo dejan vivir en el colegio y en su testamento donó su esqueleto al colegio, que está hoy colgado en el aula de ciencias del colegio. Así que, si uno quiere ir a saludar a aquel viejo portero, está el esqueleto y que además para los chicos es como una de las grandes mascotas, por decirlo, de una forma coloquial. El Colegio Nacional del Uruguay, hoy en manos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la UADER, tiene un monumento a Julio Argentino Roca dentro del claustro mayor, dentro del edificio, y que es el único monumento de roca que siempre ha sido respetado, aún en los peores tiempos, porque los chicos, antes de ir a dar un examen, pasan, le tocan la nariz y con el dedo pulen la I y la O de Julio, que vista de lejos es un 10, y dicen que roca da suerte. Así que, uno puede ir allí y está. Roca, en esta formación que recibe en Concepción del Uruguay, se hace un hombre de la ley. Y esto es muy importante decirlo, porque a lo largo de todos los años de su vida militar y de su vida política, atravesó muchos procesos revolucionarios, muchos procesos de crisis política, de crisis militar, algunos más violentos que otros, roca siempre estuvo del lado de la Constitución y de la ley y de las autoridades legalmente constituidas. No hay un solo desliz en la carrera militar de roca, aún en contra de su perspectiva política, en el que roca haya tomado las armas que no fueran en el sentido correcto de las instituciones del país. Y esto lo forma allí. Indudablemente, para Urquiza, Urquiza muere diciendo que su único heredero era el colegio. Es decir, de hecho, uno entra al colegio y está en bronce, mi heredero es el colegio, de lo que hemos deducido, y además hay algunas cartas de él, que era habitual que fuera al colegio. Así que seguramente roca departió con el presidente Urquiza que del 54 al 60 utilizaba el Palacio San José a unos 29 kilómetros de Concepción como casa de gobierno. Si bien la capital era en Paraná, su despacho de gobierno era en Concepción. En 1859, es decir, con 16 años, Roca enfrenta su bautismo de fuego en la batalla de Cepeda, donde el ejército confederado avanza sobre Buenos Aires por orden del Congreso Nacional reunido en Paraná. Recordemos que desde el 52 Buenos Aires estaba separada de la confederación, el estado de Buenos Aires separado de la confederación, y en la batalla de Cepeda es el bautismo de fuego de Roca que avanza con el ejército hasta llegar a San José de Flores luego de la... Hay un aspecto de Urquiza que se habla muy poco que es su genialidad militar. Es decir, las grandes batallas que peleó Urquiza son las de un estratega de primera línea, a pesar de no haber tenido formación militar. en San José de Flores la tensión era la decisión de Urquiza de entrar en la ciudad, saquear la ciudad y someter definitivamente a Buenos Aires. Ahí, Roca empieza a tener una impresión directa de lo que era la política y la diplomacia, porque quien se acerca al campamento de Urquiza, que estaba ubicado donde hoy está a la esquina de las calles Bogotá, perdón, Boyacá y Carabobo, Boyacá y Rivadavia, Boyacá y Rivadavia, Carabobo es cruzando, perdón, el lapsus, ahí se instala el campamento y quien se acerca es el mariscal Francisco Solano López, luego convertido en el dictador del Paraguay y el hombre que llevó a la tragedia de la guerra de la Triple Alianza, que como canciller de su padre negocia con Urquiza y negocia con Mitre para que no se produzca el saqueo de Buenos Aires y logra, este es un episodio que la historia argentina oculta con cierta vergüenza, el acuerdo, el pacto de San José de Flores, el acuerdo de la Unión Nacional, lo firman dos representantes de Mitre, dos representantes de Urquiza, dos por el Estado de Buenos Aires, dos por la Confederación y Francisco Solano López como garante del acuerdo. Esto en la historia argentina lo disimula bastante. Ahí Roca tiene la primera experiencia de lo que era la diplomacia y la política, que hasta ese momento era una visión lejana. Luego, siempre del lado de la Confederación se retiran hacia Entre Ríos y luego va a participar de la campaña de Pavón. Quienes no lo quieren a Mitre dicen que la única batalla que ganó en su vida fue una que arregló a ganar antes. Pero eso es una maldad. En la batalla de Pavón en realidad es casi perfecta la continuidad digamos de la política por las armas. Había que resolver un conflicto. Urquiza ve con claridad que Buenos Aires nunca iba a ser sometida por la fuerza que había que hacerle una concesión. Esa concesión se la da retirándose del campo de batalla y dejando a sus hombres sin órdenes y dándole la victoria a Buenos Aires. Le da el predominio político al gobernador de Buenos Aires Bartolomé Mitre y lentamente con eso logró que se acabara el poder político de la provincia de Buenos Aires. Nunca más un gobernador de Buenos Aires fue presidente de la República hasta hoy. Es un detalle que de hecho la provincia de Buenos Aires permítanme la discusión desde hace 20 años es gobernada por porteños. O sea la provincia de Buenos Aires ya no tiene ni el poder político de nombrar a su propio gobernador. Pero es una discusión para otro momento. Es decir que Urquiza logró su cometido logró que Buenos Aires estuviera en Buenos Aires y que lentamente perdiera su poder político de las altas esferas. Sabemos que lo mantiene por la enorme cantidad de habitantes que tiene en una elección. En Pavón es la primera decepción político militar de Roca que se queda disparando con su era del arma de artillería con su batería terminada terminada la batalla y es su padre quien lo convence de que la batalla se había acabado y Roca ahí tiene una conmoción porque ve por primera vez la contradicción entre la convicción y la política entre la negociación y la decisión. Así que allí ya se queda en Buenos Aires un tiempo y su abolengo familiar le permite de alguna manera entrar en el ambiente político de la nueva capital de la república que es Buenos Aires. ¿Por qué razón? Porque el vicepresidente de Bartolomé Mitre elegido en 1862 y que asume en el 12 de octubre de 1862 es hermano de su mamá Marcos Paz es hermano de Agustina Paz con lo cual el vicepresidente era su tío. Esto hace que ahí ese tiempo en Buenos Aires le moldea un carácter un poquito no voy a decir soberbio pero sí más petulante que lo que estaba habituado era el hijo del vicepresidente. Lo que va a cambiar bruscamente su historia es el inicio de la guerra contra el Paraguay en 1865 es decir un muchacho de 22 años oficial del ejército y va va a la guerra. Bartolomé Mitre toma una decisión que a años vista uno no entiende que haya sido demasiado sensata es decir haber decidido encabezar el ejército que iba a pelear en el frente contra el Paraguay en la alianza con Brasil y con el Uruguay y eso hace que su tío se convierta en el presidente efectivo de la república porque Mitre se va de Buenos Aires y Roca se convierte en una suerte de correo privilegiado entre el presidente en armas y el vicepresidente en funciones. en la guerra va a sufrir la muerte de su padre José II Roca muere durante la guerra mueren tres hermanos durante la guerra y eso va a moldear su carácter y va a participar de la peor derrota militar que tuvo la historia argentina de nuestro ejército que es la batalla de Curupaití un error estratégico de Mitre que fue terrible cerca de 9000 hombres mueren en una carga de infantería de no más de dos horas contra un fuerte en un descampado pero ahí se van a dar dos situaciones una Roca y Pellegrini pero de Pellegrini hablaremos el martes próximo se dedicaban Roca se dedicaba a levantar heridos él a caballo y entre los que levanta que iba al galope y cuando veía un herido que había que sacar lo agarraba del cinturón lo subía sobre la grupa del caballo volvía uno de ellos era un teniente Daniel Solier que con las vueltas de la vida va a terminar siendo ministro de Roca en la segunda presidencia y Solier se iniciaban las reuniones de gabinete y empezaba diciendo permítaseme agradecer al general Roca que me haya salvado la vida en Curupaití un día Roca estaba medio cruzado no me haga arrepentir no me lo diga más porque toda la reunión es lo mismo Solier llegó a ser un oficial importante de la Marina de Guerra Argentina la experiencia de la guerra va a ser muy muy dura para todos y Roca lentamente va a quedarse nuevamente en Buenos Aires cumpliendo esa función el que lleva digamos el parte de la batalla de Curupaití a Marcos Paz es Roca oficiando como Correo previamente a la guerra Mitre cuando se hace cargo de la presidencia a fines de 1862 encabeza no encabeza ordena la realización de expediciones digamos de orden al interior ¿sí? contando con la alianza de los Taboada en Santiago del Estero va imponiendo un cierto orden llamémoslo liberal ¿sí? contrario al pensamiento federal y ahí Roca siempre en un segundo lugar con Paunero y algún otro general va a encontrarle el gusto a la política es decir la va a poder ejercer él por primera vez hay algunas cartas un poquito pícaras en las cuales él habla de sus opiniones sobre las riojanas en comparación con las cordobesas ¿no? pero esto se debe a que esos ejércitos que venían de Buenos Aires por un lado causaban miedo y por otro lado había que seducirlos entonces Roca participaba de las tertulias en Córdoba participaba de las tertulias en La Rioja a La Rioja va él como jefe de la misión para ordenar políticamente la provincia y allí comienza a ser un hombre conocido y reconocido en la alta sociedad cordobesa que junto con la salteña constituían las dos sociedades más articuladas ¿sí? y de esas reuniones va a llegar luego a su romance y casamiento con una de las descendientes de uno de los clanes más importantes el clan dicho en el buen sentido de la palabra que eran las familias fundadoras de Córdoba hay 10 familias fundadoras de Córdoba que siguen viviendo en Córdoba que eran los días que habían sido el primer gobernador de Córdoba independiente José Javier Díaz era de esa familia ubicables fácilmente en el territorio como los dueños de la estancia jesuítica de Santa Catalina en Ascochinga miradita va miradita viene empezó un romance con Clara Funes roca roca todo esto va a seguir permitiéndole a roca tener una carrera militar bastante bastante ordenada y hay un dato que es muy importante la mayoría de sus ascensos los obtuvo en batalla terminada terminada la batalla le asignaban el grado inmediato superior va a convertirse en el año 1874 en el general más joven de la historia constitucional argentina hasta hoy a los 31 años va a llegar a ser general digamos solo lo supera yendo hacia atrás Juan Lavalle pero estamos hablando de tiempos diferentes roca digamos empieza a tomarle el gusto al carácter de la gente podríamos dar una definición de él como una suerte de catador de talento de catador de personalidades era un hombre que con una pequeña charla descubría quién era el otro y eso le permitía saber cómo seducir cómo mandar cómo actuar frente a los demás era un hombre que tenía una capacidad asombrosa para el conocimiento de cualquier persona en 1868 asume la presidencia Domingo Faustino Sarmiento y en una ocasión había llegado a oídos de Sarmiento que había un petulante jovencito oficial del ejército tucumano un tal roca que había dicho algún comentario poco feliz respecto al presidente y ordena en un momento dado que al sobrino del que había sido vicepresidente Marcos Paz me olvidé de dar este dato muere antes de terminar la presidencia de Mitre en la epidemia de cólera de 1868 Roca pide la venia y va a verlo a Sarmiento al despacho presidencial que no era ni más ni menos que el viejo despacho de los virreyes que era la vieja casona que existía desde el siglo XVIII ubicada donde hoy se encuentra el patio de las palmeras en la casa rosada y entonces golpea Sarmiento yo creo que además hay que decir que era un hombre de suerte Roca y ahora voy a explicar por qué porque entra golpea el presidente le dice adelante entra Roca y en vez de hacer el protocolo que correspondía que era ponerse firme hacer la venia y decir el nombre y grado ante la pregunta de Sarmiento le dice ¿y usted quién es? Soy Roca que es el título del libro de Félix Luna lo toma de esta anécdota Soy Roca y por suerte lo agarró de buen humor a Sarmiento porque podría haber terminado eso en un drama con Roca deportado a la Antártida que aún no había sido habitada bueno a partir de ahí digamos por alguna razón Roca le cae simpático a Sarmiento estamos hablando en el 68 de un hombre de 25 años pero que ya iba ascendiendo con mayor rapidez que lo que era natural para un oficial del ejército argentino va a durante todos esos tiempos Roca jamás perdió el entrenamiento militar y en una en una campaña que hace en el Tucumán era capitán le dan un destacamento de 20 soldados y Roca si algo Roca supo siempre es mandar entonces los habían hecho ir al monte a caballo durante varios días y un día Roca da la orden vamos a hacer un lechón para almorzar los soldados exultantes preparan las brasas ponen el asador ponen el chivito era un chivito perdón no un cordero era un chivito y faltaban 10 minutos para sentarse a comer Roca se sube al caballo y dice bueno vamos a hacer 6 horas de marcha que era una demostración de la autoridad señores el jefe ordena se acabó no comemos al monte entonces van así con la bronca de los soldados que olían a distancia el chivito y entonces en un momento dado había uno un santiagueño que era se lo veía más gordito de lo considerable y entonces lo mira y dice se quedó con las ganas del chivito ¿no? mi capitán como yo me imaginé que usted también acá le traje la cabeza entonces le entrega la cabeza del chivito a punto y Roca en una carta dice ahí me di cuenta que de ese santiagueño no me iba a separar más ese santiagueño se llamaba Artemio Gramajo y va a ser el edecán personal de Roca hasta su muerte tan fuerte fue que el día que murió Gramajo un año antes que Roca Roca que no era afecto a dar discursos en circunstancias afectivas tensas como un funeral en la tribuna del cementerio de la Recoleta dice al portar ahora este ataúd con los restos de Gramajo en realidad me siento portando mis propios restos mortales ¿no? se había muerto el amigo después vamos a contar alguna otra anécdota en ese tiempo Sarmiento empieza empieza a debatir el tema de qué hacer con la frontera sur la frontera india y Roca es nombrado subjefe de la frontera sur cuya comandancia estaba en la villa de la inmaculada concepción del río cuarto el río cuarto en lo que hoy es río cuarto ciudad cuya plaza principal lleva el nombre de general Roca y cuando alguna vez alguien intentó cambiar ese nombre fue por lana y terminó esquilado la cuestión es que allí su superior era el general Arredondo un mitrista de todo mitrismo y entonces bueno ahí se dedican hay una yo creo que es una figura literaria no sabemos si fue así pero se dice que Roca viendo digamos que era un estudioso de la guerra un hombre que leía latín un hombre que siempre llevaba su baúl con 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 libros que hay una anécdota famosa en el en el campamento de la guerra contra el Paraguay y que Mitre un día ve que en un en una carpa había luz se acerca y era Roca leyendo a uno de los clásicos romanos es decir estamos hablando de un hombre que no era un intelectual pero no era un bruto ni mucho menos es decir era un hombre que estaba por encima de lo que era habitual en el conocimiento de las cosas se dice que entró en la panadería de la comandancia Roca y vio que algún soldado estaba haciendo la masa de pan pasando un rodillo y al pasar el rodillo quedó formada la imagen de la Patagonia y ahí entendió que la campaña para que la Patagonia quedara en la Argentina era hacer un rodillo pero esto creo que es más bien una figura literaria pero que permite entender la cuestión allí se casa con Clara Funes se va a casar en Córdoba es muy divertido porque quien lo casa es un un cura llamado Jerónimo Clara que va a ser el cura al que él echa en 1884 en la pelea por la educación pública entonces no queda claro si lo echó por haberse puesto en contra de la educación pública o porque fue el cura que lo casó pero eso ya es entrar en otro pensamiento en 1874 bueno nace su hijo ahí Julio Argentino Pascual Roca que luego llegará a ser vicepresidente de la república durante la presidencia del general Agustín Pedro Justo año 32 al 38 en el 74 estalla la revolución mitrista la revolución mitrista fue esa revolución que al no aceptar el resultado electoral que le daba la victoria a Nicolás Avellaneda el general Mitre y todos sus aliados militares hayan estallar una revolución el general Arredondo adhiere a la revolución Roca termina persiguiéndolo y ahí va a quedar claro va a aprender dos cosas Roca en esa campaña la primera fue que se podía ganar una batalla sin disparar un tiro porque Arredondo en un lugar llamado Santa Rosa en Mendoza se había parapetado en una suerte de fortificación natural Roca utilizó el ardid de armar como espantapájaros con las ropas de los soldados y en calzoncillo de frisa con sus soldados subieron de noche y entraron por atrás en el campamento y a uno por uno lo fueron reduciendo poniéndole una pistola en la cabeza como para convencerlo pero no disparó un solo tiro y así logró la rendición del ejército revolucionario de Cuyo Arredondo a los pocos días se escapa y termina en Chile le hacen un juicio militar por la escapatoria del cual sale Indemne Roca y en una vieja carta posterior explica nunca Arredondo dijo como se escapó ni yo tampoco o sea admitiendo que a su compadre porque era el padrino del hijo lo había dejado escapar y la segunda cuestión es que él va rumbo a Mendoza iba con Foderingham que después va a ser gobernador de Formosa y quien cruza por primera vez el río Neuquén a caballo en la campaña del desierto del desierto viene un un paisano en nombre del gobernador a recibirlo para llevarlo hasta Mendoza venían desde el sur las tropas y Foderingham le dice viene con el flete sin transpirar le dice a Roca y Roca cae en la tentación y se da cuenta que podía ser una trampa y ordena fusilarlo y lo fusila se llamaba Cavituna Roca llega y entonces cuando llega el gobernador le dice veo que ha seguido los pasos que le debe haber indicado mi fiel Cavituna es decir era verdad era el enviado y ahí juramentó Roca frente a la esposa de Cavituna a la que fue a ver y le dio una suerte de pensión perpetua que nunca más iba a aplicar la pena capital en ninguna circunstancia pase lo que pase es decir ahí entendió que el exceso de la fuerza no iba a ser posible Adolfo Alsina ministro de guerra de Avellaneda decide hacer la famosa zanja de Bahía Blanca a Realicó y de Realicó hasta San la zanja iba a terminar en San Rafael y nuevamente aparece la buena estrella de Roca porque Alsina le preparan una cazuela de mariscos pescados en Pehuenco hoy sabemos que tenían marea roja y se muere Alsina va a ver las obras de la zanja y cuando está volviendo muere Roca estaba a punto de pedir el traslado de la frontera había quedado como jefe de frontera pero la política del gobierno de Avellaneda era una frontera fija y Roca le decía que no había solución entonces Avellaneda sin saber por qué sin saber Roca por qué lo elige es decir Roca se había peleado con Alsina y públicamente con lo cual Roca daba por terminada su etapa militar y sin embargo Avellaneda lo llama y lo nombra ministro de guerra y ahí empieza de nuevo el zorro lo primero que hizo fue sentarse con Stanislao Ceballos y pedirle que escriba un libro porque él quería conquistar las tierras hasta el río negro ahí Stanislao Ceballos publica la conquista de 15.000 leguas un libro que hay que leer en el contexto de época después empezó a visitar uno por uno a todos los diputados y senadores nacionales para que la ley que para que saliera una ley del congreso ordenando cumplir una vieja ley de la época de Mitre para que el presupuesto de la campaña fuera saliera del presupuesto nacional y que el empréstito eso salió después el empréstito que permitió juntar el dinero para hacer la campaña al desierto fuera a través de acciones que representaban tierras ese es un tema que merecería digamos toda una charla pero Roca fue el principal interesado en que la campaña la financiara el Estado argentino porque inmediatamente vinieron capitales británicos capitales estadounidenses que querían pagar la campaña a cambio de la entrega inmediata de las tierras Roca logra la ley y se pone a trabajar y logra armar un ejército de 15.000 hombres donde lo más importante a decir para no entrar en las en los errores históricos es que había 3.000 indios que participaron de la campaña del desierto esto en general se oculta pero era una empresa donde la mayoría de los tegüelches de los puelches de los ranqueles de los pampas entendían que estar bajo el cobijo del Estado Nacional los beneficiaba bien la campaña del desierto es una campaña militar planificada exactamente y Roca vuelve a mostrar su capacidad de astucia porque le dice a su hermano Alejandro vos dedicate a apostar contra el que quiera que yo el 25 de mayo de 1879 hizo la bandera en Choel y Choel después de 100 años de guerra prácticamente contra el indio nadie creía que en una campaña de dos meses y medio eso pudiera pasar ahí se incrementó notablemente la fortuna de los Roca porque Roca llegó a Choel y Choel el 24 para izar la bandera el 25 la campaña del desierto es una decisión estratégica extraordinaria de la Argentina que aprovechando la circunstancia de la guerra de Chile contra Bolivia y Perú se digamos decidió avanzar hacia el Río Negro que era el objetivo de la campaña y que ahora vamos a decir que es lo que hace Roca para convertir a la Argentina en solo una acción de un año y medio en el país de habla hispana más grande del mundo hasta hoy que para cualquier discusión es un buen argumento Roca vuelve y vuelve convertido en una suerte de segundo libertador del país muy joven tenía 36 años en el 74 había participado en el 73 había participado de alguna batalla contra los jordanistas 74 75 la famosa batalla en Iaembe Roca regresa y no llega a la presidencia por la campaña del desierto llega a la presidencia porque la campaña del desierto generó un candidato que le servía a la liga de gobernadores que no tenían un candidato para ir contra Tejedor que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires finalmente Roca naturalmente es elegido candidato de esa liga de gobernadores del interior lo cual para Buenos Aires era insoportable después de un presidente sanjuanino un presidente tucumano otro tucumano era demasiado y ahí Roca intenta una negociación se encuentran Tejedor y Roca en el Tigre no logran llegar a un acuerdo para evitar un conato de guerra civil un conato de guerra civil que costó 3.000 muertos o sea no estamos hablando de poca cosa y Tejedor dice lo único que digamos la ambición de Roca es tan grande que su condición de hombre de baja estatura queda opacada por su inmensa ambición y a Roca lo que le molestó es que le dijeran petiso bueno la cuestión es que ahí Roca con mucha astucia no se mete en la revolución y la contra revolución se queda al margen y es elegido presidente el 9 de octubre es decir se votó en abril pero hasta el 9 de octubre los colegios electorales no lo eligieron presidente y voy a leer un párrafo de su discurso inaugural del 12 de octubre de 1880 que es el comienzo de la Argentina moderna es decir anteriormente es la construcción de la Argentina moderna en el 80 empieza un país normal que se va a convertir en poco tiempo en uno de los grandes países de la tierra a Roca no le gustaba hablar y no tenía buen tono de voz no hay felizmente un solo argentino en estos momentos que no comprenda que el secreto de nuestra prosperidad consiste en la conservación de la paz y el acatamiento absoluto a la constitución y no se necesitan las sobresalientes calidades de los hombres superiores para hacer lo que necesitamos un gobierno recto honesto y progresista puedo así sin jactancia y con verdad decirles que la divisa de mi gobierno será paz y administración algo que la historia no recuerda es que en una entrevista con el embajador brasileño le sugirió Julio Argentino Roca que en la bandera del Brasil quedaría muy bien orden y progreso que hoy está en la bandera del Brasil si bien era una frase de los positivistas el que le sugiere al embajador brasileño esa frase es Julio Argentino Roca sobre las presidencias de Roca tenemos que podríamos hacer enormes cursos como sobre la presidencia de Pellegrini ley 1420 escalafones del ejército creación de una flota marítima construcción de más de mil escuelas en la primera presidencia más de dos mil escuelas en la segunda y algo que es importante es que Roca se convierte en el líder de una generación y nunca jamás intentó cambiar ninguna ley a su favor es decir cuando él termina por supuesto que jugaba política apoyó a su cuñado que había sido gobernador es decir hacía política y le gustaba el poder e intentaba tener el poder pero dentro de un marco legal que no modificó nunca Roca perfectamente tenía el poder en el 86 de llamar a una convención constituyente para cambiar la constitución en el 98 hay una convención constituyente y él podría haber pedido la reelección no se tocó la constitución de ninguna manera es decir esto que dijo aquí el acatamiento de la constitución fue su línea su presidencia fue extraordinaria el producto bruto interno de punta a punta en seis años creció un 100% se triplicaron la cantidad de vías férreas que pasaron de aproximadamente unos 1700 kilómetros de vías a más de 6000 se comenzó a construir el puerto de Buenos Aires y miren el gesto el puerto de Buenos Aires era una demanda de los tiempos de los virreyes y Roca cuando logra construir el puerto o poner en marcha el puerto lo que llamamos Puerto Madero pidió que en la firma del contrato rubricaran los presidentes vivos anteriores entonces el contrato no lo firmó Roca lo firmaron Mitre Sarmiento y Avellaneda y después Roca la última vez que la Argentina moderna tuvo una foto con tres todos los presidentes constitucionales vivos fue el 10 de diciembre de 1983 María Estela Martínez de Perón Arturo Frondiz y Raúl Alfonsín después no pudimos ni sacar una foto digo porque son me parece que son anécdotas importantes ¿cómo eligió el vicepresidente Roca? hay que buscar un comerciante respetable que no tenga ninguna apetencia política y sobre todo que nuestros adversarios no lo vean como una posibilidad para sacarnos a nosotros entonces en la primera eligió a Francisco Madero y en la segunda a Norberto Quirno Costa es decir hombres de la época pero que no tenían otra apetencia Roca termina su presidencia y se retira y ahí comienza una costumbre maravillosa que es una vez que terminó cada una de sus presidencias o cuando él veía que el ambiente no lo favorecía barquito a Europa y se pasaba un año en Europa porque él decía que la sombra del presidente que se va suele nublar la mirada de los presidentes que empezaban se fue para Roca fue muy interesante haber viajado en el 87 y en el 5 1887 y 1905 porque pudo comparar como la Argentina era vista la primera vez era un presidente de esos países de esos países exóticos de la América del Sur en la segunda cuando viaja en 1905 fue recibido como el presidente de Sudamérica y en el 10 que se pelea él con Figueroa Alcorta y sabía que no lo iban a invitar a los actos del centenario él está en París el día del centenario y termina siendo digamos agasajado por miles de personas y él en una carta cuenta el orgullo que sintió en caminar por y que todos los edificios de París lucieran banderitas argentinas detalles de la historia Roca lo pone a su podríamos quedarnos hasta las 10 de la noche pero no sería apropiado estamos de acuerdo así que Juárez Juárez Selman su cuñado se había casado con Elisa Funes Sarmiento le pega un latigazo a Roca diciendo para ser presidente en este país es necesario ser el esposo de la hermana de la mujer del presidente que se va no le dije concuñado bueno Juárez Selman aprovechando que Roca se va intenta gobernar solo le va mal Roca vuelve lo primero que hace es pedir que lo elijan senador por Tucumán lo eligen presidente del senado y trata de conducir la política de ese tiempo hasta que estalla la revolución del parque a la que hace fracasar militarmente hablando con sus colegas militares pero en realidad popularmente el culpable de la situación en la práctica era Juárez Selman pero el inspirador era Roca así que el nombre de Roca se convierte casi en una mala palabra él se la bancó apoyó a Pellegrini ahí una astucia que contaremos la próxima reunión es cuando a Pellegrini lo llama Juárez Selman y le dicen hemos fracasado nos tenemos que ir fracasó usted yo me quedo a arreglar el entuerto ¿no? y que hace Roca apenas asume Pellegrini asume como ministro del interior no se le cayó ningún anillo al expresidente de meterse en el barro de la política para sacar del marasmo al país después va a seguir la presidencia de Luisa Espeña donde también vuelve a ser el zorro porque Pellegrini y Roca que empiezan a funcionar muy bien se ocupan de los asuntos de gobierno y les brota en el partido autonomista nacional que del cual vamos a hablar en detalle el martes próximo les brota un candidato imbatible claro no se ocuparon de los partidarios se ocuparon del país el candidato imbatible era el joven abogado Roque Sáenz Peña que se había lucido en el congreso panamericano de Montevideo y eran los modernistas contra los viejos claro Roca y Pellegrini tenían como 47 años eran unos viejos para ese tiempo y entonces ¿cómo bloquea la candidatura de Roque Sáenz Peña que era imparable? para Roca lo convence al padre a Luis Sáenz Peña usted es el hombre del momento lo necesitamos don Luis don Luis postula su candidatura y entonces Roque baja su candidatura perdido por el amor a su padre para convencerlo miren lo que es la astucia del político que ve en onda larga para convencerlo a don Luis que estaba contentísimo con que su hijo fuera candidato a presidente le dice no se preocupe que es muy joven Roque pero va a llegar a la presidencia es decir en el 92 anticipa la presidencia del 10 bueno Roca sigue manejando la política es la época en que se hace estanciero hereda en el 90 muere la esposa de Roca podríamos hacer no una charla sino un ciclo sobre los romances del general pero no es apropiado hay damas aquí pero era un hombre que digamos que siempre fue discreto en ningún caso hizo escándalos ya viudo se dedica a sus asuntos personales recibe de herencia una estancia La Paz en Córdoba que la recibe desde la herencia de su esposa recibe de la provincia de Buenos Aires una estancia en Deró como pago por la campaña al desierto 50.000 hectáreas que constituyen la larga y compra una sola estancia en Solís aquí cerquita de San Antonio de Areco a las que les va a dar un nombre extraordinario La Paz La Larga y La Argentina y ya anciano escribe una carta al fin y al cabo mis estancias reflejan lo que fueron mis gobiernos La Larga Paz de la Argentina ¿no? Tenía autoestima Roca hacia fines de 1800 del 1800 1895 96 se empieza a complicar el tema con Chile del cual él había sido forjador con el tratado de 1881 que estableció la frontera con Chile que nos permitió a los argentinos tener la mitad de Tierra del Fuego y la proyección a la Antártida y se venía la guerra con Chile casi lo matan al perito Moreno en Santiago es decir había un clima bélico y bueno necesitamos un militar a cargo el único general invicto Roca candidato a presidente ¿qué es lo primero que hace el zorro? le mando un telegrama al presidente de Chile quiero verlo inmediatamente del lado chileno había más ánimo belicista no se olviden que Chile tenía un ejército veterano de la guerra del pacífico tenía una flota veterana y la argentina no tenía tanto ni tenía un ejército veterano habían peleado por última vez 30 años antes entonces se la pone difícil tiene que ser en territorio chileno cuando quiera bueno va a ser en punta arenas para allá es algo es decir cuando vio que Errazuriz tenía una presión muy fuerte terminan reuniéndose en punta arenas salen en el barco con el primer ministro de guerra de marina que tuvo el país el comodoro Rivadavia y deciden llegan hasta Ushuaia para llegar el día que correspondía en febrero a punta arenas entonces hablando con el comodoro Rivadavia deciden hacer una sorrería en vez de entrar por el atlántico al estrecho dan la vuelta por el cabo de hornos y entran por Chile todos los barcos chilenos mirando hacia la Argentina regodeándose porque la flota argentina no llegaba a tiempo y a la hora exacta detrás de las de los barcos chilenos sonaron las bocinas de los barcos argentinos Roca se sube al O'Higgins para saludarlo no hay abrazo en el estrecho un simple apretón de manos de dos países que iban a la guerra y Roca le dice buen julepe se llevaron sus milicos quédese tranquilo que a los míos los tengo asustados yo vengo en son de paz y el hombre preparado para la guerra es el artífice de la paz finalmente esa presidencia es extraordinaria pero empieza a marcar el ocaso de el poder político de Roca fracasa fracasa algo que hubiera cambiado la historia política de la Argentina que es Roca impone la elección de diputados por circunscripción uninominal o sea se dividía el país en tantos distritos como diputados y en cada distrito se elegía un solo diputado el sistema inglés eso permitió que Alfredo Palacios un socialista fuera diputado o sea Palacios socialista llega al congreso por un conservador Roca después comete un error político él dice me sentí como un jinete galopando en un viscacheral porque elige a Manuel Quintana que no era su hombre y eligen como vicepresidente a Marco Avellaneda un ilustre pero se critica que fueran los dos porteños entonces se elige a un senador cordobés no muy importante que no se había destacado como gobernador un buen muchacho joven que es José Figueroa Alcorta y Roca llega a decir con la cara de almacenero que tiene no va a ser un problema y eso llegó a oídos de Figueroa Alcorta que de ahí en más a lo único que se dedicó fue a destruir a Roca políticamente se muere Quintana imprevistamente ¿sí? a Roca se produce la revolución del 5 lo capturan a Figueroa Alcorta y lo van a capturar a Roca que estaba en La Paz ustedes saben que en el campo cuando llega alguien al galope es que pasó algo grave y un paisano le dice lo vienen a capturar hay una revolución en la ciudad Roca se va al galope hasta la estación hasta una estación de tren y se van con un tren a Santiago del Estero y cada 10 kilómetros paraban y volteaban vías y siguieron para adelante y Roca dice al fin y al cabo esta ha sido mi última campaña militar pero no se entrega no lo capturan Figueroa Alcorta destruye el aparato político de Roca no se hablaba en ese tiempo de Roquismo tanto Roquismo Mitrismo Pelegrinismo son palabras que los historiadores le pusieron al tiempo pero no era así y entonces en 1910 Roca decide le piden un reportaje y le dice bueno vamos por la tercera presidencia mijito no solo nosotros nos cansamos de gobernar los gobernados se cansan también de nosotros ¿por qué dije yo que era el máximo líder político de la historia moderna de la Argentina Roca? porque es el único de los tres grandes líderes políticos que ha tenido el país que son Roca como líderes ¿no? hemos tenido grandes estadistas pero como líderes Roca Yrigoyen y Perón Roca es el único que se retira por sí mismo Yrigoyen es derrocado y Perón muere en el cargo Roca en el 10 se va hay una anécdota graciosa ya estoy terminando hay una anécdota graciosa cuando él va a verlo al rey Eduardo VII a Londres y el rey acepta recibirlo en una visita oficial Roca no detentaba ningún cargo era un expresidente y entonces se ponen a charlar es en Buckingham la entrevista y en un momento dado el rey le dice que mal habla en inglés y entonces Roca le dice debe haber sido un mal profesor I had a bad professor y entonces el rey lo mira y dice you need a bad professor consígas un amante que le va a enseñar mucho mejor el inglés y Roca lo cuenta es una anécdota muy a ver Roca era un hombre que tenía la enorme virtud de ser un hombre que entendía la calle él no se iba en carruaje de su casa a la casa de gobierno se iba caminando iba a la peluquería compraba el diario entonces no le iban con chismes en una de las revoluciones lo van a buscar y por ejemplo cosas que son propias de esa tradición criolla el mayordomo que él toma cuando viene a Buenos Aires con su esposa en 1880 es el mayordomo que va a encabezar el cortejo fúnebre de Roca Gumercindo García es muy lindo ver en el censo ¿no? cómo estaba y su esposa Roca va a había una expectativa lo van a ver algunos preocupados porque la ley del voto obligatorio secreto y universal que es el último obsequio de la Argentina conservadora al país moderno ahí Roca lo van a ver y se nos vienen los radicales habían ganado Santa Fe habían ganado la capital se nos vienen los radicales bueno si gobiernan bien hay que esperar a ver cómo gobiernan pero si gobiernan bien mejor para el país y si gobiernan mal y habrá que ganarles política básica Roca estaba siempre Roca por su calvicie pareció más viejo de lo que era de hecho cuando iban a un acto con Mitre parecían de la misma edad Mitre tenía casi Mitre tenía 22 años más que Roca y cuando uno los ve en las fotos juntos no parece y estaba en su casa ahí en la calle San Martín 557 donde hay que poner una placa para recordar que ahí estaba la casa del general Roca al lado le construyó una casa para sus hijas solteras ¿no? el 19 de octubre de 1914 muere súbitamente es decir inesperadamente y vale la pena ver la filmación que por razón de ocultar a los grandes de la historia no se publica habitualmente fue el funeral totalmente filmado desde la salida del cortejo fúnebre desde la casa de gobierno hasta la recoleta es impresionante ver las multitudes saludando con pañuelos el paso del cortejo fúnebre pero hablamos de miles y miles y miles de personas ¿sí? lo interesante de Roca es que todas las grandes leyes que él hizo no llevan el nombre de él llevan el nombre de sus ministros la ley Huilde 1420 la ley Riccheri en el caso de la ley del voto secreto y obligatorio es la ley Sáenz Peña del presidente no hay una ley Roca porque Roca era el hombre del tiempo era el hombre que hacía que se descataran los otros cuando fue presidente joven todos sus ministros eran más viejos que él cuando fue presidente viejo si podemos decir a los 57 años viejo todos sus ministros eran más jóvenes que él y lo que es muy muy interesante es que durante sus presidencias no era necesario ni el estado de sitio ni nada era la Argentina se sentía en manos del timonel la Argentina llegó al estropicio de haber quitado de las efemérides del ejército el centenario de la muerte del general Roca en el año 2014 en ese tiempo aquí está Gonzalo Roca que es el secretario del instituto Rosendo Fraga el presidente el general Romero el vicepresidente se armó una institución clandestina bueno está Marcos que nos acompaña también doctor Conesa era una organización clandestina teníamos que hacer los actos a las 6 de la mañana hacíamos el acto poníamos la ofrenda floral cantábamos el himno y salíamos por calles diferentes para dispersar y con solo haber empezado a hablar de Roca quedó empardada la discusión y hoy día se puede hablar de Roca y no te pasa como antes que te gritaban cosas ¿no? y en esto lo importante es aprender de Roca la astucia 30 años de la vida política argentina estuvieron marcados por la impronta de Julio Argentino Roca que no tuvo nunca problema en que la gente más inteligente que él lo acompañara y esta sí que es una enseñanza cuando el próximo martes veamos la figura de Carlos Pellegrini que es el otro político dominante muerto lamentablemente a los 60 años nos va a permitir entender por qué un país que era el quinto en población el tercero en economía y en territorio era el cuarto o quinto de Sudamérica se convirtió en el país más grande de habla hispana del mundo la primera economía de Sudamérica y uno de los grandes países de la tierra al que venían los inmigrantes me queda mucho por contar pero hay que saber callarse a tiempo así que bueno muchas gracias si alguien quiere hacer una pregunta con todo gusto sí feliz luna dicen soy roca que la campaña del desierto fue fácil digamos que no hubo muchas batallas que no que ya las habían hecho las batallas no me acuerdo el nombre del general o el militar pero que no fue tan sangrienta digamos claramente es así sí la campaña del desierto tiene dos cifras de muertos indios una la que hacen los salesianos que bendicen los cadáveres de los indios que se suponía que podían no estar bautizados 864 indios muertos y el ejército oficialmente anuncia 1400 muertos porque al regreso de la campaña la crítica a roca fue para qué gastamos tanta plata en una campaña en la que no se disparó un tiro de hecho un periodista si me permiten la grosería voy a hacer roca textual había un periodista llamado Héctor Varela que le hace un reportaje lo atora y le dice pero ¿qué encontró en la Patagonia que no había indios? porque la columna de roca no combate ¿sí? y entonces Sarmiento le contesta incitado por Varela a quien roca dice no me hable de esa mierda de persona clarito y al pie y entonces Sarmiento dice esperemos esperemos que ahora que el señor Roca llegue a la presidencia de la república no descubra que en la Argentina no hay ciudadanos ¿no? pero la campaña al desierto de las cuatro campañas que hubo la del virrey Vertis en 1779 la del general Rodríguez en 1823 y la del general Rosas en 1833 es la que tiene menos cantidad de muertos digamos hablar de un genocidio donde es importante la cantidad una muerte injusta es una muerte injusta después la discutimos pero es una falsedad absolutamente histórica y el libro de Roca el libro Soy Roca tiene un enorme valor que es que lo escribe alguien que no quería a Roca era un radical antirroquista Félix Luna pero lo dice en el prólogo me puse a estudiarlo a Roca y me enamoró el personaje o sea que es la honestidad del historiador que se acerca a los hechos así que es correcto la campaña al desierto fue un episodio mucho menos sangriento que las campañas de los chilenos en el sur y que las anteriores campañas que hubo aquí ¿alguna otra pregunta? sí sí no, no, no allá hay el caballero a ver la vida de los hermanos ¿de los? bueno Rudecindo Roca llega a ser gobernador de misiones Alejandro el único soltero se queda como administrador de alguna manera de toda la fortuna familiar las cartas son maravillosas bueno Gonzalo y Marcos son descendientes de Agustín Roca que llevó adelante negocios agropecuarios digamos se convirtieron en una familia de esa digamos aristocracia argentina surgida de de la elección absolutamente razonable de su tiempo de la clase política que eligió ser de la Argentina un país capitalista integrado al mundo y políticamente liberal entonces ellos se sumaron Agustín Alejandro Alejandro se quedó en Río Cuarto fue el que administraba en Río Cuarto a Taliba que a Taliba también ligó el latigazo de Sarmiento porque hizo una negociación hizo digamos participó de una de una provisión de cosas al ejército entonces Sarmiento dijo bueno el idioma castellano ha incorporado un nuevo verbo que significa robar porque sos hermano del presidente a Talibar o sea Sarmiento no le tenía piedad a pesar o sea fíjense la grandeza de Roca que cuando se pone en marcha la ley 1420 y se crea el Consejo Nacional de Educación lo llamó Sarmiento que era su adversario casi enemigo político más claro pero elegía a los hombres que le servían no a los que eran amigos y Sarmiento fue el presidente del Consejo Nacional de Educación así que pero todos bueno hicieron fueron familias notables de su tiempo y de hecho fíjense que si ustedes van a Junín cerquita está Agustín Roca si van a Río Cuarto cerquita está Alejandro Roca si van a a La Pampa está Taliba Roca si van cerca de Rafaela está Taliba Roca que es digamos le ponían el nombre con el beneplácito de la gente ¿no? así que es muy muy interesante eso sí no hay no porque en realidad en realidad Roca lo que hace es quitarle el pasaporte es decir fue un incidente diplomático hay una anécdota genial porque Roca lleva capellanes a la campaña al desierto y en la presidencia de Roca el Vaticano para no entrar en discusión crea dos vicariatos apostólicos uno en Viedma y otro en Punta Arenas el vicariato apostólico de Viedma queda en manos de un salesiano Juan Cagliero Juan Cagliero fue quien llevó a Seferino Namuncurá a Roma es el primer cardenal de los salesianos y siempre anduvo por aquí entonces en 1899 se va para Roma y pasa a verlo a Roca por la casa de gobierno y le dice ¿necesita algún asuntito en Roma general? le pido una bendición del Santo Padre para el pueblo argentino se va a Cagliero a los seis meses vuelve le pide audiencia ¿cómo le va general? bueno, bueno traigo lo que me pidió el Santo Padre le envía una bendición a usted y al pueblo argentino que bien pero con una condición bueno ¿cuál es la condición? que la merezca y entonces Roca que entendió perfectamente le dice le pido que negocie que Roma mande un nuncio apostólico porque andamos necesitando tener una buena relación con el Papa y ahí restableció la relación que había roto pero no hay yo a ver habría que irse a Roma y estar así y estar allí y buscarlo bien pero no hay no hay ruptura de relaciones y Roca cuando expulsa el nuncio apostólico que había tenido una acción incorrecta en Córdoba le da digamos le quita la validez a las 24 horas dejaba de tener pasaporte Roca siguió participando de los TDEUM del 25 de julio y del 9 de julio en la Catedral de Buenos Aires sin ninguna discusión o sea eso es muy notable porque si bien hubo una cierta laicidad en las decisiones tomadas la Argentina fue el país menos anticlerical de los países sudamericanos porque no era necesario porque la Iglesia era un poder muy acotado en un país que había crecido enormemente y en el que la mayoría de la gente era católica era comprarse un conflicto que no estaba dispuesto ¿hay alguna posibilidad de ver esa filmación? si, si, si hay yo de vez en cuando la publico en mi Twitter yo tengo mucho éxito en Twitter cuando digo algo del General Roca que no se sabe ahora vamos a empezar en Radio Mitre los domingos vamos a empezar una trivia vamos a preguntar por ejemplo ¿quién construyó más hospitales en la historia de Argentina? la gente va a llamar y es una maldad entonces cuando publico cosas sobre Roca a veces a veces he tenido un millón y medio de vistas pero antes eran 60 insultos dos elogios y hoy día es al revés es decir hay un cambio de época que hace favorable este momento yo lo vamos a ver en una de esas lo consigo y lo vemos si lo podemos bueno lo hablo aquí con la gente de la biblioteca y si podemos lo vemos es impresionante ver eso el de Pellegrini también fue multitudinario pero el de Roca el de Roca digamos la Argentina tuvo conciencia de que había muerto un hombre fundamental ¿no? así que bueno sí muy bien muchas gracias los vamos a tomar una copa de honor chau de Roca Gracias.